Y yo que pensaba que te iba a olvidar Que pronto mi vida te iba a dejar atrás Y al final resultó tan difícil el ver que no estás Lo canta Lizzy, lo canta Romy Y yo que pensaba que te iba a olvidar Que pronto mi vida te iba a dejar atrás Y al final resultó tan difícil el ver que no estás Y yo que pensaba que te iba a olvidar Demostrando alegría, constante hipocresía Me mentía para sentirme bien en una fantasía Y yo que te vuelvo a encontrar Tengo ganas de salir corriendo Y ocultarme de mi verdad Y así me vuelvo a encontrar Con todos los sentimientos que pensaba tirar Con la gana de pedirte que te quedes Que lo nuestro fuera siempre Volvamos a empezar, que pongamos final Vuelvo a ver si me vuelvo a encontrar Con todas las emociones que me ponen fatal Con las ganas de decirte que te extraño Te recuerdo en ese daño Volvernos a encontrar, no te quiero olvidar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Lo canta Lizzy, lo canta Romy Y esto es Cumbia, nena Dale Cdc, 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 record Y yo que pensaba que te iba a olvidar Que pronto mi vida te iba a dejar atrás Y al final resultó tan difícil el ver que no estás Y yo que cumbia que andaría por la vida Demostrando alegría, con tanta hipocresía Me mentía Para sentirme bien en una fantasía Y yo que te vuelvo a encontrar Tengo ganas de salir corriendo Y ocultarme de mi verdad Y es que vuelvo a ver si me vuelvo a encontrar Con todos los sentimientos que pensaba tirar Con la gana de pedirte que te quedes Que lo nuestro fuera siempre Volvamos a empezar, que pongamos final Vuelvo a ver si me vuelvo a encontrar Con todas las emociones que me ponen fatal Con las ganas de decirte que te extraño Tu recuerdo no hace daño Volvernos a encontrar No se debe olvidar mi dolor Mi dolor Mi dolor Oh 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 Gracias por ver el video.